Eduardo Arellano Félix, el doctor, uno de los líderes del cártel de Tijuana, fue liberado de la prisión de Pensilvania luego de cumplir 15 años de cárcel por lavado de dinero, según informa la agencia de noticias EFE. El doctor fue capturado en octubre del 2008 en Tijuana después de un enfrentamiento con el ejército y la policía federal. Asumió liderazgo del cártel de Tijuana en 2006 cuando cayó su hermano Francisco Javier Arellano Félix.